Canal 4 y Radio 90.7, trabajando todos los días para que estés informado. El Poder Ejecutivo, tenemos entendido que hubo una reunión el otro día con los prestadores, al Consejo no nos avisaron, todavía no están designados los representantes, así que calculen la primera sesión que tengamos, a partir de, que será la semana que viene o la otra, ya designaremos los miembros. Dos representantes del Poder Legislativo. Uno por la mayoría y uno por la minoría. Uno por la mayoría y uno por la minoría. Sé lo que me vas a preguntar, ¿quiénes son? Claro. Bueno, no, no está definido todavía y bueno, por eso se define... Pero por la mayoría, ¿quién es el que va por la mayoría? Bueno, tiene que ser alguien del bloque mayoritario. ¿De ustedes? Exactamente. ¿Va a tener que ser el presidente del Consejo Liberante? No sé, no está definido, no quiero arriesgar nombres porque seguramente surgirá de la discusión y de lo que saldrá en la próxima sesión. Bueno, ahora digo yo, ¿no? Claro, bueno, ahí está el tema. ¿Qué pasa si los otros concejales, a vida cuenta, y es sabido que ya, digamos, que hay una disociación entre Esquivel y el resto del oficialismo? ¿Qué pasa si se unifica la minoría o la oposición, te suman y sale de ahí el... No, porque administrativamente tenemos, digamos, más allá de las diferencias, seguimos conformando un solo bloque, así que, bueno, de ahí surgirá uno de los nombres y el otro nombre saldrá de los otros cuatro concejales de la oposición. O sea, la oposición elegirá a uno de la oposición. Claro, los tres juntos somos Río Negro y uno de la UCR, de ellos saldrá uno, y de los cinco del Frente Prolectoria saldrá otro. Seguramente va a ser Clema. No sé, la verdad que... No digo yo, es una suposición. No, no, la verdad que no te podría adelantar nombres porque no ha habido una discusión al respecto. ¿Y ustedes? Tampoco. Bueno, esto va a ser para alquilar balcones, me parece a mí ese día también. Hay otro tema que es el de las becas municipales. Sí, la... bueno, justamente... Estamos en una época de... Sí, ahora justamente después de acá me voy y tenemos una reunión de la Comisión de Becas donde se va a definir la... bueno, la continuidad o no de quienes están becados. O sea, que todos los años se pide un informe de rendimiento académico. Y bueno, creo que de acuerdo a lo que estuvimos viendo, así por arriba, aunque no tuvimos la reunión, probablemente queden cinco o seis cupos libres. Así que ya la gente que esté interesada para que lo vaya teniendo en cuenta y esté atento, porque seguramente se va a alargar la convocatoria. Bueno, los requisitos generales es que tienen que ser de, digamos, de escasos recursos y estudiar fuera de la localidad. Esos son los requisitos más o menos generales. Así que, bueno, la gente que por ahí está esperando esto, que esté atenta porque se va a alargar la convocatoria seguramente en unos días más. Y lógicamente, es una redundancia lo que digo, pero esto se va a mantener en el tiempo en tanto y en cuanto el estudiante rinda académicamente. Sí, sí, la ordenanza establece que cada seis meses, digamos, es decir, a mitad de año y a fin de año tienen que elevar un certificado analítico con las materias rendidas. Sí, sí, con la ordenanza establece que cada seis meses se va a tener en cuenta. Sí. Sí. Sí, sí, con la ordenanza establece que cada seis meses se va a tener en cuenta. Sí, con la ordenanza establece que cada seis meses se va a tener en cuenta. Sí, con la ordenanza establece que cada seis meses se va a tener en cuenta.